Música Esta plaza, si alguien puede confirmarme leyendo el letrero, se llama Enrique Wunster Este conjunto, si ustedes se fijan, es un conjunto que está construido en la misma época, ha concluido el mismo año en que se construyó el primer conjunto que vimos, el de la población de caballería. Esto es del año 1928, obra de los arquitectos Conciño y Ruiñoli, y tiene de particular, y se diferencia un poco de la que vimos antes, en que aquí el damero, la forma cuadriculada de la ciudad se pierde y se conforma un barrio cuyo centro es una plaza. Por lo tanto, estas casas están construidas en realidad para un grupo social de más altos ingresos que el que vimos antes, particularmente porque estas casas son casas, a pesar de que están pareadas, están separadas en general, tienen un jardín bastante grande, tienen dos pisos, pero además también particularmente la idea de que el conjunto completo remata en una plaza al centro. Esa es una, podríamos decir, es una aspiración que se va a instalar en Chile, en la idea esta de la ciudad jardín, de las casas con ante jardín y con patios lo posible, y que esta es una de sus primeras expresiones. Después vamos a ver en la zona más oriente de la ciudad, más arriba de la ciudad, esta misma expresión lleva a su versión más alta, en definitiva, con grandes jardines, con grandes patios. Esta es una primera forma, y como en la época ya se había mencionado, en la época se hace vivienda colectiva, dependiendo del nivel de ingreso de los futuros dueños, y obviamente esta tiene un, está hecha para un nivel de ingreso más alto. Este barrio, a pesar de que no tiene protección de ningún tipo por parte de la ley de Consejo de Unión Internacional, es un barrio que se ha mantenido más o menos bien, los vecinos de aquí mantienen sus casas, las cuidan, esta plaza en realidad también se mantiene relativamente bien, y si ustedes se fijan, los edificios empiezan a rodearla precisamente porque incluso la vista desde los edificios hasta lugares como estos, se vende como parte de la ventaja de vivir en una comuna como esta. Este barrio además alojó a algunos ilustres ciudadanos, por ejemplo el historiador Leopoldo Casteo, vivió muchos años en este lugar, los arquitectos de esta casa, de este barrio también construyeron una cantidad importante de casas de un estilo ecléctico mezclado en realidad, que no responde a un estilo así como formal en varios otros lugares de la comuna, en estas casas que son anteriores al movimiento moderno. Estas son casas podríamos decir previas al modernismo porque no tienen, como vimos algunas en el trayecto hacia acá, esa distribución como limpia y de estilo barco que se llaman, que más comúnmente conocían las casas modernas. Este barrio sigue siendo un barrio, como decíamos, a escala humana, de hecho algunos de los dirigentes de los movimientos ciudadanos de Ñuñoa precisamente viven aquí, y este ha sido uno de los gérmenes en realidad del movimiento social en la comuna. Tiene la ventaja, como decíamos, que las casas tienen árboles frutales, tienen grandes patios. Si ustedes se fijan bien, el ruido de la calle Irarrasa o de la calle José Domingo Caña no se siente. Este lugar es efectivamente un lugar aislado precisamente por la forma que tiene. Los arquitectos de esa época efectivamente construían en esa perspectiva, con esa voluntad definitiva. En la perspectiva esta de que la gente se sienta como en su casa, la gente toma asiento en los parques, en los bancos como si estuvieran en la plaza de su barrio. Esa es la ventaja de tener una comuna que, a pesar de que aumenta la densidad, seguramente aquí había unas pocas casas antes que se construyera esto, sí mantiene la escala, como decimos, la escala humana, en que las torres no eran un problema importante. Hoy día ciertamente no son, en un rato más empieza a caer la sombra sobre estos lugares y se pierde esa calidad de vida en realidad que esta comuna ofrecía.